El día de hoy vamos a tocar un tema súper importante y es cómo vestir bien con poco presupuesto o siendo estudiante. Y este vídeo se los hago porque yo personalmente cometí cada uno de estos errores, así que quiero que ustedes lo eviten y siempre, siempre se vean bien. El primer paso para siempre vernos bien es hacernos amigos de los colores base. Entre los más importantes es el negro, el café, beige, khaki, azul marino, todos y cada uno de estos colores tienen una gran cualidad y es que combinan con el 99% de los colores. Y esto se va a traducir en que en cualquier momento que estemos utilizando colores base, todos nuestros outfits van a tener armonía y sobre todo van a estar combinados. Así que siempre debes de tener un color base en tu outfit para asegurar que estás haciendo un buen match. Personalmente yo te recomiendo empezar con cuatro que son súper básicos y te van a salvar de muchísimo. El primero es el negro que lo estoy portando el día de hoy y que combina con todo. El segundo es el color azul marino y en cuanto a colores claros te recomiendo el beige o khaki y el color blanco. Así que por favor evita colores como azul, rojo, verde, amarillo. Colores que aunque son muy bonitos y claro que se pueden combinar, va a ser mucho más difícil hacer que haga un buen match con cualquier outfit, a diferencia de estos colores base. El segundo punto que quiero tocar es comprar prendas atemporales. Y bueno, como pueden ver, este es el claro ejemplo de lo atemporal. Esta camisa me costó lo triple y casi no la uso porque es muy difícil combinarla. A diferencia de esta blanca de mango, la he utilizado por tres años seguidos y sigue como nueva. Entonces, la palabra temporal quiere decir comprar cosas en colores base de buena calidad. Cosas que puedas utilizar en cualquier temporada del año. Entre las cuatro cosas que yo te recomiendo para empezar, el primero es un cardigan o un suéter, está una camisa de cuello alto o cuello de tortuga como la que estoy portando el día de hoy. También te recomiendo un buen pantalón o trouser. Y finalmente te recomiendo un buen par de sneaker atemporal, minimalista, sin nada. Y este sneaker me costó la tercera parte que cualquiera de estos que ven acá. Así que no cometan los errores que yo cometía y por favor elijan cosas atemporales. El tercer punto del que quiero hablar es sobre perfumes o aromas. Y cuando alguien se encuentra estudiando, o en mi caso, yo no tenía dinero para comprar perfumes caros. Así que cometía el error de llenarme de desodorante como si fuera mi perfume. Y esto es un error fatal. No hay forma de que esto se vea bien, al contrario. En lugar de percibir un aroma rico de disfrutar, pues van a sentirse un poco abrumados porque el desodorante es muy fuerte. Así que no cometas este error que yo cometí. Y aquí sí te quiero recomendar dos marcas. La primera es Dozier. Dozier tiene perfumes clones a muy, muy buen precio. La mayoría cuesta entre $400 a $700 pesos, que realmente son precios muy económicos. Y dado a lo que te puede durar un perfume, valen muchísimo la pena. Otra página que te recomiendo es Zara. Actualmente compré estos dos en descuento. El Deep Forage y el Orange. Estos perfumes son realmente económicos. Los compré en oferta por $35 dólares o $750 pesos. Y si lo sabes administrar, esto te va a durar hasta 6 o 8 meses. Entonces, si hacemos cuentas, te sale hasta más barato esto que estar gastando mes a mes en diferentes desodorantes para seguirlo utilizando como perfume. La gente va a percibir tu aroma con gusto. Y la gente te va a comenzar a recordar porque tú eres el que siempre hueles bien. Y créeme, eso es algo que todos, todos queremos vivir. Y bueno, en caso de que tengas mucho presupuesto, que no era mi caso, bueno, ahí sí puedes comprar cualquier fragancia que te guste. Personalmente te recomiendo Calvin Klein, Tommy Hilfiger y Nautica. Creo que ambos tienen perfumes muy básicos para empezar y a precios pues no tan elevados, pero que sí ya son caros. El siguiente punto es evitar la piratería. Aquí no quiero criticar y no voy a meterme en polémicas. Yo también lo hice y repito, no tenía la posibilidad económica para comprar lo que ahora puedo comprar. Entonces cometía este error. Y lo peor es que yo sentía que me veía muy bien cuando al contrario me estaba viendo muy, muy mal. Así que por favor evita querer aparentar algo mientras no lo puedas costear. Y repito, muchísimas veces el tener demasiadas marcas y demasiados logos te va a alejar del estilo minimalista, que es lo que te asegura que te veas bien. Y lo más importante, a la gente no le preocupa si lo que traes es o no original. Así que por favor evita a toda costa la piratería. Sobre todo la piratería de marcas de lujo como lo es Gucci, como lo es Prada. Todas estas marcas pues son realmente carísimas. Es muy difícil que las podamos costear honestamente, sobre todo siendo estudiantes. El penúltimo punto sobre el que quiero hablar es sobre incorporar zapatos a tus outfits. Y bueno, aquí no solamente zapatos sino también botas. Las botas son increíblemente versátiles y ojo, son atemporales. En cuanto a los zapatos te los recomiendo en colores oscuros como lo puede ser negro, café y marino. Estos son colores muy elegantes que te pueden ayudar a verte bien cuando tengas alguna presentación. Esto te va a ayudar a elevar muchísimo tu outfit. Así que si realmente te quieres ver bien, pero lo más importante, quieres verte diferente a todos los estudiantes, tienes que comenzar a implementar las botas y los zapatos en tu closet. Y te vas a dar cuenta como la gente empieza a percibir, como tus outfits empiezan a elevar y sobre todo a ser diferentes a lo que todo mundo o todos los estudiantes tendemos a utilizar siempre, que son los sneakers. Y finalmente quiero tratar el punto sobre evitar las tendencias. En este caso yo también cometí este error. El año pasado compré demasiados sneakers como este que, aunque son muy bonitos, realmente no los utilizo muchísimo tiempo. Este tenis valió cinco veces menos que este y es el que utilizo todo el tiempo, toda la vida y mis outfits se ven increíblemente bien. Desafortunadamente cuando somos estudiantes no hay tanto presupuesto, así que evita por favor estos sneakers y recuerda que no tiene nada de malo utilizar cosas que no son originales. Lo negativo es querer aparentar algo que todavía no podemos costear. Y listo, repito, todos y cada uno de estos errores yo los cometía. Así que mi intención no es molestar a nadie, al contrario, es hacer que ustedes vean estos errores y que los eviten, sobre todo si están en las etapas de su vida donde están empezando a encontrar su estilo. Y bueno, pues este fue el video del día de hoy, espero que te haya gustado y sobre todo espero que te sirva. Por aquí abajo voy a estar leyendo sus comentarios, quiero que ustedes me digan si me faltó algo y eso es muy importante por favor. Así que vamos a hacer una cadena de ayuda y si no me sirve a mí, le va a servir a alguien más que también esté en este proceso de encontrar su estilo. Muchísimas gracias por ver este video, ya sabes que te da rifas cuando me regalas un like y lo más importante, cuando compartes mis videos. Por aquí te voy a dejar mis redes sociales en caso de que quieras seguirme, en todas aparezco. Como Vito Blancs.